Voy a reaccionar a un video de Dulce González Porque ella me lo pidió Pero no dijo Cuál específicamente Entonces Yo voy a poner el primero ¿Cómo hacer videos En Gacha Life? Así Y pues así Haces los videos Ahora sí Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Dulce González Y yo soy Risa Cochum Bueno, hoy estamos en un nuevo video Que me pidió Jesús de Nis Que era explicar De cómo hacer videos En Gacha Life En esta aplicación Que está aquí Yo ya sé cómo hacer videos En Gacha Life Y les voy a enseñar Cómo se hace para hacer videos O cómo se usa esta aplicación Bueno, para los que no sepan Bueno, esta aplicación Pues Puedes hacer personajes Y crear historias Y pues así, ¿verdad? Aquí La tabla apenas la descargué Porque no la tenía en la tabla Solo en mi otra tabla Pues En donde hago videos Y como mi otra tabla Tenía algunas fallas Estaba rota Y se me dificultaba hacer videos Pues ahora con esa tabla Voy a hacer videos Y apenas descargué la aplicación Así que, bueno Aquí no se explica todo en inglés Pero básicamente se explica Qué pasas a ser personajes Que estos personajes Que ya están estudiando Para usarlos así Y pues así Aquí tienes un montón De personajes Que puedes usar O los puedes cambiar Tú mismo Les voy a dar Por ejemplo Estos Ocho personajes Se los dan Para cambiarlos O sea En Instagram ya puedes tener Ocho personajes Pero si Haces una serie Encantarles Porque Vi una cosa Que no supe Ay, espérate, espérate Eso sí Eso no sé Espérate, espérate Eso sí No sé No sabía Que había un extra De slots Interesante Puedes cambiar Los personajes Al lado izquierdo Esperen Que cargue ¿Dónde es eso? Esa es Los Es Ah, ya entendí Ah, ya entendí Ni la había Entendido Ahora ya sé Gracias por la información Hasta puse un comentario De que esa cosa No sabía Bueno Creo que Eso Fue todo Sé que no reaccioné A Todo el video Pero Quiero hacerlo Lo más corto posible Para que no se me acabe El almacenamiento Bye